¡Ey, ey, ey! ¡Woo! ¡Despacio, güey, despacio! ¡Me rompí algo, güey! Tranquila, tranquila, tranquila. ¿Qué onda mis amigos, amigas y todos los que me ven? Y todas. Estamos, eh... El día de hoy, en Cardo Santo. Es un bike park que muy seguramente ya vieron algunos videos. Eh... Es un bike park que hicieron ahí los amigos de Ávila. En colaboración con otras personas. Pero pues es un parque literalmente para puro salto. O sea, vean justamente esas rampas. Ya las salidas están complicadas. Realmente no me he podido dar este. Tengo cierto pavor. Los otros ya. Esta es la línea, como la línea media. Y de aquel lado donde se ven justo esas rampas, esos dobles. Pues ya, son algo que salen de mis habilidades. O sea, de por sí esto está saliendo. El bike park está bien chido. Realmente es pequeño. Puedes hacer muchas, muchas subidas. Eh... Muchas bajadas. Y se presta. O sea, las... Las rampas están amigables. Por lo menos estas que están aquí. El bike park evidentemente todavía no... No se termina de hacer. Pero... Pues todo lo que llevan al momento está buenísimo ahí. Una... Una aeragonita para drenar el agua. Entonces, pues allá anda por allá mi... Buen amigo y querido Hugo. De Sin Frenos. Que ya saben. Si no se han suscrito al canal. Los invito a que lo hagan. La neta, pura buena vibra. Del otro lado. Ahorita les voy a mostrar. Digo, este es el... El Peralte. Está muy rico. Muy sabroso. Ahí les voy a dejar unas tomas. Tanto... Este... Así de tierra. Como... Unas tomas aéreas. Este... Tuvimos la oportunidad de tener un drone el día de hoy. Allá está todo el team. Puro team Sin Frenos. Acuérdense. Y... Pues vamos a regalarles. Este va a ser un video muy fácil. Porque pues realmente está... Muy cortito, perdón. Realmente está muy, muy... Eh... Chico el parque, ¿no? Es lo que llevan ahorita. Por el momento. Entonces ahorita no hay nada de gente. Por eso ando... Aquí en... En las pistas caminándolas. Este... Realmente... Pues como que todos fueron a otros eventos. Y es puro team Sin Frenos el día de hoy. Los que andamos aquí. Ya pasaron accidentes. Ya se cayeron tres personas. Cuatro personas el día de hoy. ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Uh! ¡Ah, picadísimo! Se cayó, güey. Se cayó. ¡Despacio, güey, despacio! Me rompí algo, güey. Tranquilo, 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 tranquilo. Tranquilo, güey, tranquilo. Tranquilo. Aguanta, aguanta, güey. Quédate sentado, güey. Así, acostado. Déjame te quitar tu bici. Tranquilo, güey. No te muevas. ¡Utilalo! Entonces, este... Inclusive una persona ya se fue al hospital. Hay un saludo, viejito. Ahí sí estás viendo esto. Ojalá y te recuperes pronto. Y que no sea nada grave lo que pasó. Pero, pues, bueno. Ahí está toda la pandilla. Toda la bandita. De ese lado. ¡Pinche humo! ¡A huevo! Este güey del Lugo la apagó, mira. Todo el tipo, lo team sin frenos de este lado. ¡El ira! ¿Cómo no? Sí. Eres protagonista. Ok. Ahorita andamos justo en la entrada del parque. Así es que vamos a darle. La entrada de la pista, mejor dicho, es la línea media. ¡A huevo! ¡Vamos! ¡Venga! 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 Ok, ahora mi chica me vino a acompañar, a ver, a compartir las locuras de este señor. Y estamos en otra pista que justamente está aquí en Cardosanto. Aquí va la bici mi chica. ¡Sí, sí, sí! Y pues esta pista está un poquito más flow, o sea, es totalmente diferente. Digo, las pistas de allá en donde estábamos es más de dirt. Este es un flowcito rico. Curvitas, unos cuantos drops. La pista está realmente muy pequeña, entonces no hay como tanto show. Pero pues está bien fácil porque puedes estar, subir, subir, subir. Y pues lo que les platicaba en videos pasados, pues esto sería como seccionar algo. Porque pues las curvas las estás repitiendo, repitiendo, repitiendo todo el tiempo. Entonces tiene tres drops. Aquí está el que pasamos, este es otro. Y allá a lo lejos, si alcanzan a ver de ese lado, están otros drops que ahorita les voy a enseñar. Pero pues realmente están buenísimos. Entonces, les voy a dejar unas tomitas. Espero las disfruten. ¡Chulo, chulo! Esta fue la mejor toma sin duda. Miren como se burla de mí esta mensaje. Pues después de rodadita, rodadita, rodadita y rodadita, se acabó. Ya estamos bien cansados. Ahorita vamos a ir de aquel lado. Vamos a echar taquito, chelita y pues a descansarle. Espero les haya gustado el video. Después de todo esto, pues ya saben, suscríbanse, denle me gusta. Compartan el video y todas esas cosas que siempre decimos todos nosotros en los videos. Porfáganlo, se los agradecer un buen y pues a seguirle dando. Ya estamos cansaditos. Entonces ya, toca chelita y manejada. Cuídense mucho y muchas gracias por ver el video. Nos vemos.